Dice, saludos para todas las damitas, mi Foris, dice, y diles que no les mando un beso porque tengo gripa, jajaja, la teledita Bernabé, va, para mi amigo la chica de Chicago, un saludote porque estábamos bailando bien perrón, aquí en el, en el privado, dice el sonido Pantera, dice, mis saludos, eh, compadre Foris, Dios te bendiga, gracias, este sonido Pantera, gracias, de verdad, para mí, ya saben, para mí es un placer estar con ustedes, nada más que pues todo tiene un principio y tiene un final, ¿de acuerdo? Para mi hermano, mi hermano del alma, el gallo sonidero de Pachuquita la Bella, claro que sí, ahora vamos a ponerle el temita para mis amigos de, el club son de Cali, que según dicen, son muy fregones para bailar, eso nos dice la cumbia o la gaita morena. Y nos vamos a despedir con el tema de, así fue para la gente de New York, para Cruzito allá en Queens, New York, y en Manhattan también. ¡Nos vamos señores, ya nos vamos! Para toda la gente que no les hay más mandado una Pachurro, señores, ya nos vamos. Para mi amigo Gil García, para mi amigo el poeta, poeta del barrio, mi amigo Freddy Reina, mañana nos vemos, primero Dios, allá en la peregrinación. Obvio, llegó un poquito tarde después de la transmisión, ¿ok? Ahí está un saludo para Elizabeth Palacios, hasta Indianápolis, de parte del Chilango aquí en Los Ángeles, California. Vamos a hacer un saludote de parte del pinche Chilango. Para Elizabeth Palacios, sí señor, ahí va. Dice la telerita Bernabe, antes de que te vayas güey. ¡Mándame un beso! Porque ya te mandé unos cuantos. Además tienes gripa güey. Ahí está para la fortaleza de la Gaita Morena de Gitargo Món. ¡Y ya te la puse! Club Son de Cali, donde si no están. A ver, ni baila, ni baila güey. ¡Ahí va! ¡Ya nos vamos señores, ya nos vamos! ¡Ahí va! Vamos a bailarla, vamos a bailarla, vamos a bailarla, vamos a bailarla. Todo el mundo baila, la Gaita Morena. Todo el mundo baila, la Gaita Morena. ¡Ándele para el sonido de Pandera! Dice yo, mándame un beso a mí güey. Yo no tengo gripa. En lugar de que me dé coraje, me da risa, me cae. ¡Qué pinche ingenio de este par! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Dice el chilango, dice, ponme en mi rolita, pinche Foris, la del rey de la cumbia. Y le, ya le puse yo, acuérdense que la puse. Le, no, pues ya la puse güey. Dice, es que no la escuché, ¿podrías ponerla por favor? O sea, no manches. Si hay unos cabrones que no les pongo una rola güey, porque no me alcanza el tiempo, menos te voy a repetir una. Chilango, no manches, o sea, qué peces. Dice, bueno, pero bueno. A ver, El Salvador Hernández, ¿qué me dice por ahí?